Bueno, bienvenido a Entre Estrellas, cuéntame qué haces acá en Colombia Moda, tienes pasarelas, cómo va a ser? Bueno, estamos aquí visitando la feria más importante de todo el país, por ahí tenemos unos desfiles, entonces pues estén muy pendientes. Bueno, cuéntame, cómo son las exigencias de los diseñadores para esta feria, para una modelo como tú, qué te piden, qué te exigen? Bueno, realmente creo que son perfiles, justamente lo que permite la moda es seleccionar el perfil que pues cada diseñador tenga en su mente, según el concepto o lo que la atmósfera de su colección quiera mostrar. Bueno, ¿crees que la gente te sirvió mucho para lo que estás viviendo ahora? Claro, afortunadamente, es una plataforma que en realidad te trae como muchas, muchas oportunidades y cosas muy, muy lindas, yo de verdad estoy demasiado agradecida. ¿Qué proyectos nuevos vienen? Bueno, vienen muchos proyectos, pero estamos en formación antes de anunciarlos. Bueno, un abrazo y un saludo para toda la gente de Entre Estrellas. Bueno, este es un saludo muy, muy especial para todas las personas de Entre Estrellas, yo soy Deca Castiglanco y les mando un beso.